Esperando que Dios les siga dando bendición Vamos al libro de Job Capítulo 23 Versículos 10 al 14 Profundos en gran manera Aleluya Job capítulo 23 versículos 10 al 14 Dios bendiga a toda esa gente que amamos de este lugar Que conocemos y que hace un tiempo no nos veíamos Oh gloria al Señor Dice más él conoce mi camino Me probará y saldré como oro Mis pies han seguido sus pisadas Guardé su camino y no me aparté Del mandamiento de sus labios nunca me separé Guardé las palabras de su boca más que mi comida Pero si él determina una cosa ¿Quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo Él pues acabará lo que ha determinado de mí Y muchas como estas Hay en él Pastora lléveme al trono de la gracia Padre en esta hora Venimos ante tu presencia Señor una vez más Presentamos a tu siervo en esta hora Que ha de traer palabra tuya a tu pueblo Dios mío Úsalo con poder Con unción de lo alto Jehová Que seas tú a través de sus labios Señor Trayendo la palabra Que tú quieres para cada uno de nosotros Mi Señor en esta hora Tú conoces cada una de nuestras necesidades Señor Obra en esta hora conforme a tu santa y bendita voluntad Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús tu hijo amado Amén Gracias Señor Aleluya Cuando uno estudia en el instituto O por lo menos usted coge Lo que se llaman los libros poéticos Aparece este libro de Job Y el libro de Job Tiene un tema y es ¿Por qué sufren los justos? Un hombre como él Marcó la historia Un hombre como él Nos deja un legado Bastante fuerte Un hombre como Job Que creo que En la historia de la raza humana Muy pocas personas Quizás ninguna Ha tenido una calamidad En el mismo día como él Y en medio de esa situación Vemos por un lado a Dios Sometiendo a su hombre A un proceso duro A un desierto A un A una etapa dolorosa Y por otro lado Vemos al enemigo Asegurando Que Job iba a negar a Dios En medio de ese proceso Aquel diálogo que se da entre Job Entre Dios y Satanás Aleluya Fue uno muy Muy incisivo Porque Dios le pregunta A Satanás Tú no has considerado mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Y hay unas cualidades ahí Justos, rectos, temerosos de Dios Apartado del mal Gloria al Señor Y créame que Satanás No contradice eso El hombre que estamos hablando Era un hombre íntegro Todo lo que se dice Es un hombre íntegro De modo que Estaba en su mejor momento Ayunando Orando La Biblia dice Que él hacía oración Y también hacía sacrificios Por sus hijos Por si habían pecado Así que es un hombre íntegro En una época Cuando no se hablaba de Jehová Del Yahvé de la historia Se cree que Este libro Amén y Job Son contemporáneos con Abraham De modo que Lo que Job conoce de Dios Él mismo dice De oídas Yo te había oído Más ahora mis ojos te ven En medio de ese proceso Este hombre Se da a la tarea De agradar a Dios Tuvo 10 hijos Gloria al Señor Todos bonitos Hermosos Una esposa Oiga pero de pronto Le llega la calamidad Y todo le llegó El mismo día Le murieron los hijos Los siervos El ganado Oiga una crisis De la noche A la mañana Y solamente quedaba Alguien para darle La noticia Pero que cosa Verdad Le dejan la mujer A la mujer No se la quitaron Es una prueba Sentimental Es una prueba Para precisamente Analizar La integridad De este hombre Una prueba En los tres niveles En el nivel físico En el nivel emocional Y en el nivel espiritual Oh gloria Una prueba Que se divide En dos etapas En la primera parte Se le quita todo En la segunda parte Se toca su carne Alaba mi alma Dios No dice la Biblia Cuanto tiempo Fue esta prueba Si fueron meses Si fueron años Hay quien cree Que fueron varios años Pero lo que si dice La palabra Es que Job En medio de la prueba Salió vencedor Alaba Oh no cuestionó a Dios No se puso a pelear Como los boricuas Porque me hiciste esto Confírmame Me voy de la iglesia Esto está fuerte No Job dijo desnudo Salí del vientre Y desnudo Volveré allá Jehová Dios Jehová quitó Sea el nombre De Jehová bendito Alaba mi alma Al Señor Dando a entender Que se puede adorar A Dios En medio Del peor momento Vamos Vamos Practique No sabemos Cuando nos van a llegar Esas etapas De dolor Aleluya Pero debemos ser Probados Como el oro Y eso Por lo regular Viene Y no nos dice Que viene mañana Ni dentro de un mes Lo que Dios nos dice Es prepárate Para la prueba No lo coja broma Que a veces hay gente Que como se ve bien Y todo bien Y todo bonito Y prosperidad Y dinero Y todo De pronto dicen Chacho Ese Dios se equivocó Como va a ser Si yo estoy en mi mejor momento En el mejor momento Está bajo Cuando le metieron las manos Y se lo quitaron Todo en un día O yo Así que déjase Las chiquitas Y póngase a Uralia A prepararse Que es posible Que la tortilla Este a punto de virarse Mi alma Laba Y lo que hoy Tienes en abundancia Puede que lo pierdas Mañana Y lo que hoy Estás disfrutando A lo mejor mañana Lo lamentas No tenerlo Pero hay algo Que no se debe ir De ti Ni en ti La alabanza Las adoraciones El darle gracias A Dios Pase lo que pase Ocurra lo que ocurra Y venga lo que venga Siento a Dios Aquí mi hermano Iglesia todavía Sigue con el mismo Fueguito ¿Verdad? Ah pues yo también Oye Alma Alaba al Señor ¡Santo! Este tiempo Cuando hay gente Buscando inventos Y sustitutos Que no los hay Para el Espíritu Santo Donde queremos Poner a la gente A entretenerse En el templo No, 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 no No venimos aquí A entretener el pueblo Venimos aquí A adorar al Rey De Reyes Y Señor De Señores A preparar Candidatos al cielo A gente A gente que aguanta Presión Alaba En el Evangelio No se puede ser Ni muy blandito Ni muy pusilánime Ni muy Cosita Ni muy llorón No, 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 no Aguanta presión Que hay que tener A veces la piel De cocodrilo Y darse un buen baño Como dice mi hermana Mayor De Quimbombó Para que todos Los que hablen de ti Mira, mira, mira A mí Y si no es de Quimbombó De Sábila No importa La realidad Es que debemos Ser probados Y si yo fuera A ponerle A este mensaje Una Expresión Como tema Yo le diría Nos probará Como oro Nos probará Es requisito Indispensable En el Evangelio Ser probados Y como dicen Los íbaros Y la gente de campo No hay peor cuña Que la del propio palo Así que Las etapas Más duras Se dan Cuando tenemos Que sufrir Por situaciones Dentro Cuando el hermano Que antes te abrazaba Ahora es tu enemigo Cuando el que tú querías Y te apoyabas Y hasta Quizás le contaste Secretos tuyos Ahora se levanta Contra ti Te hace la vida Difícil Cuando de pronto Tu propia familia Y a duda De lo que Dios Está haciendo A través de ti Y no crees Que Dios Te pueda usar Cuando las cosas Se están poniendo Difíciles Ahí es donde Tú tienes que Agarrarte De ese Dios Y decir Como Él Él me probará Y saldré Como oro Aleluya Hasta donde Hemos visto No tuvo un momento En que el Señor Lo sentara Previo a la prueba Y aún después Y le dijera Mira lo que pasó Fue esto Yo decidí probarte Para aquí y para allá No, 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 no Por lo menos No está Él conoció Su historia Porque la vivió Y la plasmó Y la escribió Y la dejó Para el legado A nosotros Job nos dice Desde esos tiempos Si yo pude Tú puedes Si yo no negué A mi Dios Tú no lo debes Negar Si yo no Claudiqué En mis convicciones Tú no debes Claudicar En las tuyas Si yo no blasfeme A mi Dios Tú no lo debes Blasfemar Si aún cuando Mi esposa Cansada De mi dolor Me dijo Maldice a tu Dios Y muere Estoy harta De todo esto Aún así le dije Has hablado Como una mujer fatua El bien que recibimos De Dios contenta ¿Verdad? Y no vamos a recibir El mal Y la Biblia dice Que en todo esto Job no negó Ni tutitubeó Ni se tambaleó Porque estuvo Mirando al Señor ¿Qué nos quiere decir Dios En este tiempo Cuando estamos Atravesando dificultades? Y créeme mi hermano Las dificultades De la iglesia En Puerto Rico No son las dificultades Ni remotamente De nuestros hermanitos En el Estado Islámico Ni en otras partes Del mundo Donde los están Quemando vivos Donde esperan Que se reúnan Así en el templo Y vienen los enemigos Y le echan combustible Alrededor del templo Y le pegan fuego Y afuera Hay gente Preparada con armas Para el que trate De escapar Llega a pasar Eso en Puerto Rico Se vacían las listas De miembros Con los cobardes Que tenemos Al agua acá Hay gente Con la polea Suelta Hace rato Aleluya Que no aguantan presión Que si tú eres de Cristo Se ha desecha Yo sé que con mis ojos Veré a Dios Veré a Dios Ay santo Siento al Señor Vamos 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 Dale gloria Quizás lo que estás pasando tú hoy No es comparado Ni una pizca Con lo que vivió Job Pero si él lo pudo adorar Tú lo puedes adorar Si si Abraham no se quejó Cuando Dios le da a su hijo El único Y después cuando lo ve corriendo Lo más lindo en la casa Ahora le dice Dámelo Dámelo hijo tuyo Llévatelo al monte Que yo te diré Y en el monte Que yo te diré Que no te lo voy a decir ahora Te lo voy a decir después En ese monte Tú me lo vas a sacrificar Están en la Biblia Y yo no veo a Abraham diciendo No tú no me puedes a mí hacer esto Yo soy tu siervo Tú me prometiste Que si para acá Que si para allá Que si confirmame Que Nada ¿Quieres mi hijo? Te lo doy Venga Para donde bajo papá Para donde Dios mandó Vamos Está ahí Y después camino de tres días Usted sabe las cosas Que uno piensa en tres días No, no, no En tres días No, en una hora No, 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 no En un minuto Tú sabes todo lo que uno piensa Si yo hubiera pensado Como piensan los boricuas En una prueba así Mire lo que yo diría Yo no te entiendo Pero si tú me prometiste un hijo Si tú me dijiste Que me iba a dejar el problema Pero como es esto ahora Que tú me pides este hijo No me has dado otro Tengo más que uno Pero es que yo no te entiendo Señor Yo creo que tú me tienes que hablar Confírmame esto Háblame otra vez Y háblame de nuevo Y háblame de nuevo Señor Y vuelve a hablarme Así actuamos los boricuas Cuando queremos poner mucha excusa Para no hacer nada Mírame así Mírame así Que así somos Agarra el muchacho Se va rumbo al monte Que el Señor le iba a indicar Y cuando llega al área Donde está la montaña La famosa montaña Moriá Monte Moriá Ahora el nene habla Y le dice Papá Papi Yo veo fuego aquí Yo veo cuchillo Yo veo leña Y donde está el cordero Donde está la víctima Que usted haría Si su nene le dice eso Y usted sabiendo Que lo va a sacrificar Tampoco hay Hablante y tu veo Ni se puso a llorar Yo veo Bendito Señor No me hagas esto Nada ¿Sabe lo que dijo ese titán? Siervos Ustedes se quedan aquí De aquí a la montaña Mi hijo y yo Iremos Adoraremos Y volveremos Ay Ay Ja 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 Allí es donde se miren Los enanos De los gigantes En palabras de hoy Allí es donde se miren Los verdaderos cristianos De los que son imitación Alaba Y agarra al muchacho Y lo amarra Ya Isaac sabe Que él es la víctima Tampoco protestó En eso es Aleluya El tipo de Cristo Y cuando papá Levanta el cuchillo Sin pensarlo dos veces Iba rumbo al cuello A regollar a su propio hijo Aparece la voz de Dios Abrán Abrán Ay poder Abrán Santo No extiendas tu mano Contra el muchacho Porque ya yo sé Que me teme Anda Jehová Hasta donde Dios Está dispuesto A probarte a ti A mí Avanzu y Tarabacanda Hay poder Santo Santo Y cuando mira hacia atrás Allá está el carnero No el cordero El carnero El cordero Era para los sacrificios De paz El carnero Era para la expiación Por eso es que Cristo se identifica Con Isaac No con el carnero El carnero Era sustituto Él vino a dar vida Pero asume la postura Del que vino a expiar El sustituto Tuyo y mío Porque quien debía Ser sacrificado Eras tú Y yo Así que no era Un sacrificio De paz Era un sacrificio De expiación De pecado ¿Usted no cree Que eso merece Que lo alabemos? Y todavía hay Aleluyas en el templo Que ni aleluya Ni gloria A Dios Dicen Esperar que alguien Me agite Que me motive Dígale Aleluya No señor El motor suyo Debe estar prendido La alabanza Sale de adentro De usted Porque usted Usted lo sabe Eso es matemática Cien en la iglesia Porque usted sabe Que los muertos No adoran a Dios Que los que creen En Cristo Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Aleluya Saldré como oro Me probará Y saldré como oro Son expresiones De un hombre Que ciertamente Nos deja un legado fuerte No solamente Abraham pasó prueba A nuestro hermano Daniel En un foso de leones A quien han echado Aquí en un foso De leones hambrientos A nadie Estamos bien Puerto Rico Estamos bien Después con el secretario Y haciendo unas cosas Y se le erizó la piel A mucha gente Yo dije Que bueno Para que los listos Y buscores Tengan que pagar Chorro de engreídos Listos Que hay en este país Que se creen Que las iglesias Son imperios Que se los lleven Presos Y no pagan El que cumple No tiene que esconderse Ni tiene por qué Pero usted sabe Que hay iglesias Y megiles En este país Que quieran tener Una tienda de ropa Tienen que tener Un puesto de gasolina Quieren tener Una panadería Señor Que lo que usted se cree Que le metan las manos Y le saquen Hasta el vivir Eso violenta La ley de corporaciones Hay sin fines de lucro Es que hay mucho listo En este país Por eso es que El gobierno federal Está como está Que ya no creen En nosotros Si le hemos robado Millones Los colmillos Rojos y azules Los buitres Rojos y azules Y verdes Y de todos colores Y hasta rialengos Ahí Que nos asignaban Dinero para FEMA Mire mi Para el bolsillo Que venían Las tormentas Y desenclamaban Los cines O desenclamaban Yo no hice eso Los cines Para decir Que el viento Se lo llevó Donde se decía Que había ocho hijos Cuando los que habían Eran dos En este país Listos Hasta la médula Y robando chavos Y robando chavos Y allá en el departamento De educación Don Víctor Fajardo Cuando yo era maestro De la escuela Era don Víctor Mi jefe Echándose millones Al bolsillo Y otro por allá Y el otro político Por allá Y aquel alcalde Por allá Y el gobierno federal Dijo Esta gente Hay que disciplinarlo Gracias a Dios Que despertaron Y ahora Cuando el pueblo Está quebrado Producto De mucho pillaje Nos imponen Nos imponen Una junta Ahora vamos A fiscalizar Nosotros Porque ustedes No saben Administrar Los chavos De ustedes Ay papá Cógete Esa es lo que Esa es lo que Te mando La otra Pero en medio De eso A mi no me importa Lo que digo Bami Lo que diga El congreso Sabes que dice Este libro Jehová No hay justo No hay justo Desamparado Ni su simiente Que bendigue Pan El destino De esta isla No está en el congreso Está en el Dios Del cielo No hay poder Tenemos que ser probados La prueba puede tocar Tu carne Como puede tocar Tus sentimientos Como puede tocar Tu vida espiritual Las tres áreas A Cristo Se le probó En las tres áreas Dile a las piedras Que se conviertan En pan Ataque físico Había hambre 40 días de ayuda Todo esto te daré Si postrado me adora Ataque sentimental A ver si se te conmueve El alma Y me permites Darte todo Si te postras Ataque espiritual El mismo Satán Lo lleva A la parte alta Del templo Satán Lo llevó Y le cita La Biblia Porque Cristo Se la había citado Antes Y le dice Escrito Está Tú me dices Escrito Está Yo también Sé decir Escrito Está Porque yo Conozco La Biblia Como la Conocer Tú Ese es Nuestro enemigo No se duermen Las pajas Con él Ni yo Tampoco Que la gente Se cree Que a veces Que con tres Coritos Cuatro Gloriarios Cinco Santos Y veinte Brincos Ya lo tengo Pisado Tenga cuenta Que satanás Es un estratega Terrible Y en la mínima En el mínimo Descuido Aparece Y da el salpazo Cristo Ni siquiera Lo enfrenta Como el hijo De Dios Lo enfrenta Como hombre Por eso Es que Sometió Su carne A la oración Y al ayuno Por eso Sometió Su alma Su vida Espiritual A la oración Y el ayuno Porque era tan Hombre Y humano Como tú y yo Él no enfrentó Esta prueba Como el divino Hijo de Dios No Lo enfrentó Como el humano Que me tengo Que sacrificar Y someterme Para pelear Contra este diablo Y le ganó Alaba A que yo Que yo Que yo convierta Las piedras en pan Oh Un momento Diablo Escrito está No solo de pan Vive el hombre Si no de todas las palabras Que sale en la boca De Dios Como es que tú Me das toro Si postrar O Dios Me adora No, no, no Tú no tentarás Al Señor Si yo te adoro A ti No Si Si La misma palabra Dice que tú No tentarás Al Señor Tu Dios Ya se está acercando Tu Dios Al Señor Tu Dios Al Señor Tu Dios Yo también te conozco Tú me conoces Yo también te conozco Yo sé de donde Tú saliste Y tú sabes De donde yo vengo Alaba Gloria 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 Por eso es que Pablo dice más tarde Que no ignoremos Las maquinaciones De Satán Hay mucha gente Que canta Brinca Salta Viene al culto Diezma Y ofrenda Pero no conoce Las altimañas De Satán Y tienes que abrir Los ojos Alaba Almalaba Al Señor Almalaba Al Señor Y ahora Que te mando Que te mando La otra Yo te conozco Tú quieres Que yo te adore No Adora tú Al Dios Que te creó Que lo defraudaste Al Señor Tu Dios Adorará Tú sabes Tú sabes cuál Es el conflicto Que tiene nuestro enemigo Que él siempre Ha querido Adoración Y le molesta Que tú Ni yo Lo adoramos A él Y adoramos A Cristo Por eso Es que se prepara Para que después Que la iglesia Se vaya El mundo Le dé culto Pero allí No debes estar Ni tú Ni yo Cristo Viene A llevarnos Y nos vamos Con él Oh Pero alaba mi alma Al Señor Pero previo a eso Tiene que probarnos Como oro Tiene que pasarnos Por proceso Porque si sometió A su hijo A proceso fuerte El que era Rama verde Olivo verde Nosotros que somos Ramas secas Nos toca lo mismo En el árbol verde Hicieron estas cosas Que el sego Que no se hará Para que se le vayan Las ínfulas De poner a muchas Gente en la iglesia Que se creen La gran cosa La última Alcapurria De paraíso El último Relleno De San Isidro La última Alcapurria De Fajardo No señor Aquí nosotros No estamos Por mérito Aquí estamos Por la gracia Aquí nadie Tiene nada Todo es de él Aquí ninguno Puede subsistir Solo Dependemos De él Alaba Oh Por lo tanto Amado hermano Cuando analizamos La vida De estos hombres La de Daniel En el foso Que cuando Darío Lo va a buscar Él dice Estás vivo Daniel No te han comido Los leones No mi señor rey Mi Dios envió Su ángel El cual cerró La boca De los leones Para que no me hicieran daño El cristiano El hombre Mujer de Dios Va a ser expuesto A etapas duras Pero ahí está El Dios Que se mete En el horno De fuego Ahí está El Dios Que se mete En el foso De leones Ahí está El Dios Que se mete En la cárcel Como estuvo Con Pablo Y con Sila ¡Oh Dios! Vaya esta Avanza ¿Qué? 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 Oh levanta tu mano Y adora al rey de gloria ¿Qué? 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 Gloria 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 Sal de aquí motivado Sal de aquí motivada Tú puedes pasar El peor momento Pero Dios Está a tu lado Dios está contigo Dios No te abandona Sé fiel hasta la muerte Salvador al Señor Son muchos No hay tiempo para mencionarlos todos Te mencioné a Abraham, a Daniel Y te estoy hablando Aparte de Cristo De Job Todos han tenido que pasar Procesos duros Pablo tuvo que coger pedrada La iglesia primitiva Fue perseguida a muerte A Jacobo lo pasaron como un bacalao A espada, Herodes lo mató Al otro Jacobo, Santiago el menor El hermano de Cristo Ese es el que escribe pero tuvo persecución También, Judas Hermano de Santiago, ambos hijos de María Y José, aleluya, medio hermano Del Señor, esos que no creían En Cristo, posteriormente se hicieron Seguidores, porque entendieron Que su medio hermano era el hijo de Dios Esa es la Biblia Al principio no creían Pero luego creyeron No podemos ser Aceptados por todos No todo el mundo nos mira bien De hecho le digo Ya usted está viendo Un avivamiento en el mundo Contra el cristianismo Se está preparando el terreno Va a ser fácil Volcar la La opinión pública Contra los que se queden Y aún contra los cristianos Actualmente Basta con que digan Que nosotros somos unos homofóbicos Basta con que digan Que nosotros nos oponemos A todo Porque como las reglas bíblicas Pasan por encima de la constitución No podemos someternos A lo que el bombe Por capricho quiere hacer Si un día ellos deciden Que nosotros no podemos alabar Se equivocan Ahí yo no obedezco la ley I'm sorry Es menester Obedecer a Dios Antes que a los hombres Yo soy cumplidor De la ley Y pago mis contribuciones Oye me dieron un reintegro De 29 pesitos Fíjate Aunque sea para gasolina Bregan Me los enviaron bien tempranito Hay gente que se le debe Berman llegar Que listos son Pero somos cumplidores de la ley Cumplimos con los reglamentos Los permisos Para todo esto Estar como está Aquí tienen que haber extintores Y salidas Y miren hermano Toda esta cosa Y ahora Ahora hasta para los impedidos Hay reglas Y toda esa cuestión Nos sometemos No hay problema Somos gente de ley y de orden Pero si un día Se levanta uno Un cascarú de esto ¿Eh? Que diga que la iglesia No puede adorar Que se acabaron los cultos Papá Te equivoca Se unen los cristianos En todo el país Ay miren hermano Mira A mí me vengan a veces Cosas que parecen locos Pero a mí me gusta Que nos metieran a todos En la federal A ver que pasa Un montón de alborotosos En la federal ¿Tú te imaginas eso? Cantando coros Y aleluyando Y hablando lenguaje Algo tiene que pasar Algo tiene que pasar O se rompen los barrotes O se abren los portones O yo Algo tiene que pasar Que nos metan presos Vamos para allá Me encantaría A mí estar al lado De Pastor González Allí Vamos a aleluyan Un rato Y hablamos de Cristo Y hablamos lengua Y nos oramos Y nos administramos Unos y otros A ver que es lo que pasa Si la cárcel de Filipo Se estremeció Se establece O se estremece La cárcel federal Yo le crejo Al Dios del cielo Todavía Oh mi alma Alaba al Señor Iglesia Llegar un tiempo En que las convicciones Son retadas En que mucha gente Trata de impedir Que nosotros Nos mantengamos En lo que hemos creído Pero hay que mantenerse Tengo una frase Muy mía Y ya terminando El cristiano No puede ser Como el camaleón Que cambia de colores A conveniencia A los pastores A los pastores Que levantan La voz de alerta Y hablan De sana doctrina Y no permiten Que a la iglesia Entre toda cosa mala Se les llama Fanático Esa gente Se quedó atrás Esa gente No pasaron De la etapa Análoga Están allá todavía No pasaron A la digital Estos son De las viejas Guardias Recalcitrantes Ya no encuentran Ni como llamarnos Rajatabla Que no dicen A mi no me importa Ya me tenían harto Con el termita El término ese De rajatabla Que si esquilé Que si ustedes Que si ustedes Que si usted tiene que cambiar Que si esa actitud Que si siempre fue Y de que tú quieres Que yo hable De danzas aprendidas Señor las reprenda Las detesto Con el alma Le estoy metiendo Mano y muñeca A mi organización Porque hubo Dos o tres pastores Que estaban coqueteando Con esa cosa Y en mi plan de trabajo Le dije No creo No creo en danzas aprendidas Creo en el viento recio Y en la unción Del Espíritu Santo Venirme a mi Estas alturas Con embeleco El Espíritu de Dios Es el que mueve La iglesia Es el que sazona El culto Es el que mueve La iglesia Es el que trabaja Con la iglesia El Espíritu Santo Es el que motiva Es el que Es el que endulza Vamos, vamos, vamos La iglesia No tiene que parecerse Al mundo Para echar para adelante Al contrario Que ellos quieran Parecerse a nosotros Para que se ganen El cielo también Ya no encuentran Como llamarnos Y rajatabla Para aquí Y rajatabla Para allá Y ustedes Que si legalistas Que si Ay Dios mío Y un día Me cogieron Con la partidura Aca Y estaban dando Un culto Por allá Por Barcelona Y se transmitió Por Radio Triunfo Y yo dije Hoy es el día Hoy van a saber Ellos La reacción mía Oh Gloria Y cuando estaba Encendido En este En este mensaje Como me siento Encendido En este Y ahora es que va Ah Nos llaman Rajatabla Por hablar Lo que la Biblia Dice Lo mismo Que hablé Hace 25 años Atrás Lo mismo Que hablé Hace 40 años Atrás Cuando comencé A predicar Lo mismo Que he creído Lo mismo Que me ha funcionado Ahora es legalismo Ahora es rajatabla Ahora somos muy duros Pues si es que la Biblia Siene siendo la misma Ah Pero le dije Pues en mi barrio De San Isidro De Canobra Transmitiéndose Por la emisora Le dije A los que se pasan Cambiando De un sitio Para otro Y dicen Que van a hacer Y no hacen nada Se les llama Rajeleña Yo soy rajatabla Porque sigo creyendo En lo que me enseñaron Pues ustedes Son unos rajaleña Que no han sabido Mantenerse En lo que creyeron Y que han cambiado China Por botella Yo sigo creyendo En el fueguito Pentecostal Hay poder Cuantos creen En ese fuego Todavía Amansuita Alcanzana Oh gloria 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 Que se mueva Dios en la iglesia Que nos ponga a sudar Si nos quiere poner a sudar Que nos saque La partidura De sitio Que tengamos Que ir a bañarnos Después del culto Otra vez Pero que nos gozamos En la casa de Dios Para muertos Basta con los que hay En los cementerios Y para momias Tú tan Cabe Le dije Que soy el mismo Él conoce Mi camino Si alguien Nos conoce bien Mire, mire a mí Es él Él sabe Quien es usted Y me gusta Cuando Job dice Me probará Y saldré Todavía estaba En la prueba Pero yo voy a salir Como oro Ahí Y mirando El gusanito Debajo de la piel Pelé un picor Mi hermano Que ahí fue donde la esposa Perdió la tabla Ella aguantó Que los hijos Murieran Y perdieran La hacienda Y perdieron Criados Y perdieron Ganados Y bueno Una crisis Terrible Pero cuando Ahora ve a su marido Ay mujer Me pica aquí Ay Dios mío Rascame acá Dios mío Que picor Y picor por aquí Y mujer Pásame la mano Y yo Dios mío Usted sabe Cuando hay una alergia Usted sabe Cómo es eso Cuando nos pican Dos o tres hormigas Nos pican Dos o tres mosquitos Y si son De esas hormigas Bien sabrositas Rojas Imagínese Ajo con una sarna Maligna En todo el cuerpo Una lepra Y la mujer Vio aquello Y dijo No, no, no Pérate Pérate Ya, 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 ya Yo no la voy a condenar Porque los seres humanos Tienen límites Y ella llegó al suyo Todavía tú retienes Tu integridad Todavía Palabras de hoy Todavía Todavía tú le vas a servir a Dios Todavía tú vas a ir al culto A adorar y aleluyar Y hablar lengua Y a correr a brincar Todavía Todavía tú vas a ir al templo Arriba a baitear Todavía Todavía te queda ánimo Después de lo que queda Mírate lo que tú eres Una llaga humana La peste Hermano Porque la carne Se le podría Ajo En carne viva Encima Un mal olor Más un picor Un hombre que fue rico Que él reconoce ahí Que ayudó a la viuda Al pobre El que iba Arón de Job No se iba Con las manos vacías Un hombre servicial Un hombre que compartía Lo que tenía Que él le daba A la gente En su necesidad Ahora cuando le tocó A él Pocos llegaron Y los que llegaron No los quisiéramos Tener en un hospital ¿Sabes? Porque lo más duro Que te puede pasar En el momento De estar en un hospital Es que llegue un hermanito De estos Sin entendimiento De estos que no sabe Ministrar Y ella te diga Oiga Señor me mostró Que usted está mal Confiese su pecado Para que usted Se sane Mire aprieto el botón Y llamo a la enfermera Sáquenme este loco De aquí Para afuera Para la calle Dígame que usted Se va a poner a reír Dígame No le creo Está pasando el dolor Y la agonía Y la angustia Y que venga uno A grabarle Su estado de ánimo Eso pasó Con vildad Con sofá Y hasta Eliú Que quiso ser Un poquito Considerado Con Job También le dio duro Oh gloria A nadie le gusta Pasar un proceso así Él lo vivió Y llegó un momento Que Job decía Yo quisiera llegar Hasta la silla De Dios Yo le diría Yo le diría Tantas cosas Le preguntaría Y llegó el momento Que Job Como humano Al fin Reconoce Yo no le he fallado Estaba en mi mejor momento Y se justifica Cuando lo apretaron mucho Yo no le he fallado A Dios Yo he sido justo En mis tratos Con los demás Y aún así Dios cuando se aparece En el torbellino Le dice No te justifique Tu boca Yo te justifico ¿Ves? Este libro es interesante Pero tiene mucho Y hay que terminar Yo quiero que tú sepas Que a mí me gusta Que cuando él dice Él me probará Y saldré como oro No solo lo dijo Lo demostró A Job No se le cuestiona Su integridad A Dios En este libro Y cuando estaba En su peor momento Estaba la prueba Ahí fuerte Con todos estos Amigos Cuestionando Su integridad Aparece Dios En medio De un torbellino Aleluya Aleluya Y yo se lo quiero leer Y tú me enseñarás Y tú me enseñarás Ahora tú eres Mi maestro De oídas Te había oído Más ahora Mis ojos te ven Por tanto Me aborrezco Y me arrepiento En polvo Y en ceniza ¿Usted sabe por qué Job dice eso? Porque Dios Se le aparece Desde el torbellino A Job Y le dice Cíñete ahora Como varón Los lomos En palabras de Boricua Apriétate la correa Que ahora voy a hablar yo Ay papá No te digo yo Que hay que ajustarse La correa Se le caiga hasta los dientes A uno Vamos Ahora yo pregunto Y tú me contestas Primera pregunta De un montón Voy a contar A coger dos o tres nada más ¿Invalidarás tú también Mi juicio? ¿Me condenarás a mí Para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo Como el de Dios? ¿Y truenas con vos Como la suya? Adórnate ahora De majestad y de alteza Y vístete de honra Y de hermosura Derrame el ardor De tu ira Mira todo lo altivo Y abátelo Mira todo lo soberbio Y humíllalo Y quebranta los impíos En su sitio Encúbrelos a todos En el polvo Encierra sus rostros En la oscuridad Y yo también te confesaré Que podrás salvarte Tu diestra Y le dice Dios Mira Sacarás tú al leviatán Con anzuelo Con cuerda Que le eches en su lengua Pondrás tu soga En sus narices Y orarás con garfio Su quijada Contesta ¿Quién pues Podrá estar delante de mí? ¿Quién me ha dado A mí primero Para que yo restituya? Yo soy el Dios de todo Todo lo que hay debajo Del cielo es mío Todo Contesta mejor ¿Conoces tú El rastro De la serpiente En la tierra? Contesta Si lo sabes ¿Sabes tú Donde tengo yo Los depósitos De granizo Para la guerra Del gran día? Eso está en Apocalipsis Y Dios se lo dice a Job Al principio Contesta Tú no sabes mucho Contesta Job ¿Cómo se forman Los huesos De la criatura En el vientre De su madre? Dime Se colgó ¡Efe sacó! Por eso es que Él dice Yo me arrepiento Yo no hablo más Yo hablé Y no vuelvo a hablar Estoy mire mudo In close mouth Don interfly Te oí Marilu ¿Por qué hace raro No entran moscas? Mejor me callo La boca ¡Ja ja ja! Gózate Alessander Torre Mejor me callo Y no hablo Porque es que Ninguna de las preguntas Que me haces Puedo contestar ¿Sabes lo que Dios le dijo? ¿Sabes tú Donde está el Leviatán Ese monstruo marino Que está en las profundidades Del mar? Todavía la ciencia No lo ha encontrado Un monstruo marino Que esté aquí abajo Allí en el agua Triste sería Que vayas en crucero Y te enfrentes con él Se quedó mudo Y se me pregunta a mí Mudo también me quedo ¿Quién va a contestarle Al Dios que todo lo sabe? Ahí él dice Yo reconozco Que hablé Tontería Lo que no sabía Perdón Me callo Nada sé Dicho en palabra Estoy bruto contigo No sé nada Estaba como Sócrates Solo sé Que no sé nada Estoy Brutito Y ahora le dice Dios ¿Sabes una cosa? Vengan ustedes Los que Juzgaron a mi siervo Los que hablaron Sin prudencia Ninguno de ustedes Habló delante de mí Como él Por lo tanto Avergüence Ustedes De sus palabras Pero Job Para que yo te restaure A ti Tú tienes que orar Por los que te hicieron Daño Atención Iglesia Ahora Job Tenía que orar Por los que le dijeron Muchas cosas Que le dolieron A Job Los que lo maltrataron Con la lengua Los que lo juzgaron Sin piedad Esa es la regla Del cristianismo Que no todos Aceptan No yo amo Al que me ama Y me quiere mucho Pero el que habla de mí Pues ahí Es donde el evangelio Se tiene que perfeccionar En nosotros La prueba Tiene que romper eso Que aprendas Con el dolor Amar al que te odia Amar al que habla de ti Amar al que te levanta La calumnia Amar A la que te quitó El marido Y está en el propio Templo Donde juntas Alaban a Dios Y la tienes que abrazar Y besar Y gozarte Con él Amar al que amenazó A tu hijo de muerte Y le metió dos balazos Y por misericordia De Dios No murió Y está en la misma Congregación Después de haber cumplido Con la ley Porque se convirtió A Cristo Lo vas a odiar Ahora Me probará Y saldré Como Amar al que te desafía Todos los días El vecino Que habla de ti Que te echa la basura En el patio Amar Amar Al que te calumnia Y te levanta Falso testimonio Eso es requisito En el evangelio Alguien te va a juzgar mal Alguien no va a creer en ti Por más que ores y ayunes Y después de cuidar tu testimonio Toda una vida Viene uno Que ni te conoce A dañártelo Y hay que amarlo Me probará Y saldré Como oro Eso es lo duro Del evangelio Perdonar al que me odia Y amar al que me aborrece Si no lo haces No pasas del techo Si abrazas al que está de buenas Y no saludas al que te ha tratado mal Aparece Cristo Y no aterrizas en el cielo Es ahí lo duro del evangelio En el evangelio Hay que aguantar de todo un poco Porque cuando Dios prepara ministros Por lo regular Los somete a la escuelita de la traición A la escuelita de los falsos hermanos Pablo enfrentó eso A veces las iglesias se polarizan Por cosas que han pasado Y estamos cinco o seis grupos En la misma iglesia Y no tratamos unos con otros Así no somos cristianos Hay que aprender a sanar Y hay que aprender a perdonar Eso no es fácil decirlo como vivirlo Cuando uno está ahí Uno ve al que ofende a uno Y es que se sabe Si Cristo está o no está Job tuvo que orar por sus amigos Y cuando estaba orando por ellos La sarna se desapareció de su cuerpo Sanidad mientras amas Sanidad mientras amas Sanidad mientras perdonas Sanidad mientras compartes con el que te ha hecho mal Así que cambia tu oración Hasta que Dios no tale a fulana No canto Cambia esa oración que es antibíblica Canta Aunque la que ha hecho lo que ha hecho Este mirándote en el templo Y disfruta tu himno Y no le tires pullitas con el himno Judas No tiene precio tu traición No, no, no No hay pullitas Hay que cantar el himno Amar, amar, amar Es entregarse Mirándola de frente Con alma y cuerpo A la humanidad Ahí es donde el evangelio Comienza a trabajar con nosotros De adentro para afuera Ahí es donde aprendemos a subir de escalón Ahí es donde aprendemos a subir de nivel Ahí es donde Dios desarrolla al ministro Ahí es donde Dios levanta al que es pastor El que tiene llamado pastoral Tiene que pasar por estas escuelas Los que te miran mal Los que no creen en tu llamado Los que te critican Los que dicen que tú te estás buscando el puesto Los que dicen que tú estabas detrás Lampiendo ojo para que te dejaran a ti No, esto no es por méritos humanos Aquí el que llame es Dios El que reviste es Dios El que bendice es Dios El que usa es Dios Y el que nos viene a buscar Es Dios también Ponte de pie que acabé Si sigo, no acabo Que está sabroso para seguir hablando Alaba ¡Uu! ¡Eluya! Me probará Y saldré como Como el oro Que nos ayude Dios Esto no es lo mismo Mirarlo de lejos Que vivirlo de cerca Cierra Cierra sus ojos Afírmese en esta noche En esa palabra Y si hoy es el día Por las cuales yo pido la oración Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con el vocabulario que usamos Porque a veces queremos juzgar más que Dios Y dentro de los 50 Casi 50 Bueno, entre los 50 personas que murieron Yo me atrevo a asegurar Y por lo que he oído Que más del 60% fueron cristianos Estuvieron en una iglesia pastora Inclusive tengo conocimiento De que hay un hijo de pastor Entre los muertos ¿Cómo estar ese hombre de Dios? Desbastado Después de yo enseñarle a mi hijo el camino Se me aleja Se me aparta Y muere de una forma trágica Hay que orar por esos corazones Mañana puedes ser tú O puedo ser yo Y si en un culto Se forma una balacera Y los otros cristianos Incluyendo Esquilín Tienen que morir Nos van a juzgar que estamos mal Porque fuimos Mártires por causar el Evangelio Tenemos que tener cuidado Que a veces nuestra boca Es muy rápida juzgando Y yo nací Para morir un día Salvo que el Señor Venga y esté vivo Pero yo no le digo a Dios Señor Yo quiero morir En paz y en calma Con las manos puestas Aquí en la cama Usted va a morir Como Dios determine Que usted muera Si tengo que morir En un accidente Pues mi vida está lista Me fui con el Señor Si tengo que morir En un carjacking Listo para irme con Cristo No podemos pretender Imponerle a Dios Nuestros caprichos La Biblia dice Que Él nos guiará Aún más allá De la muerte Si Cristo se hubiera puesto En esa posición Un momento Padre Para donde tú me mandas Para allá Que yo tengo que dar la vida Mis manos y mis pies Se crucificaron Mi costado Se le atravesaron Mi frente herida Jesús sabía Lo que le venía Y no se puso A decirle al Padre No, no, no Yo para allá no voy Que breguen ello Se ofrendó La Biblia dice Que en su pobreza Tú y yo fuimos Enriquecidos Por determinado Consejo de Dios Se le estableció Muerte De cruz Una muerte Que era una maldición Para un judío Pero Cristo Pero Cristo se hizo Maldición Para darnos Bendición Cierre sus ojos Yo espero que esta palabra Usted la lleve al sistema Yo he predicado De Job Pero los últimos días Dios me está dando Un mensaje de ese libro Que Que yo Wow Señor La verdad que La verdad que Tu palabra es una fuente Cosas que uno No No había visto Cosas que uno No había entendido Cosas que uno Había leído Y uno no No encontraba Una respuesta Una interpretación Y Dios lo hace Para que crezcamos Él conoce Mi camino Me probará Y saldré Como oro Cierre sus ojos Jehová cumplirá Su propósito En mí Gracias te doy Señor Por esta palabra Job te decía Que si tú Determinas una cosa Quien te hará cambiar Y decía Que tú ibas a acabar Lo que había Determinado de él Y la terminaste Qué lindo es saber Señor Que tú siempre Estás ahí Luego de pasarlo Por este proceso Señor Le diste Diez hijos Más hermosos Que los primeros Y en vez de Tres mil Yuntas De bueyes De bueyes Le diste Seis Todo Se lo Multiplicaste Dios Le dejaste La misma Esposa Para que ella Entendiera Que había Que adorarte En medio De la calamidad Como en medio De la abundancia Le diste Nuevos Siervos Le diste Criado Le diste De todo Y tu palabra Dice Que vio A los hijos De sus hijos A sus nietos Vio a los hijos De los hijos De sus hijos A los bisnietos Y a los hijos De los hijos De los hijos De sus hijos Los tataranietos Y hasta los hijos Nos vio Hasta la cuarta Generación Que hombre Este señor Que nos deja Un legado Tan poderoso Que nos dice A los de la posteridad Yo vi a Dios Respaldarme Y el me multiplicó Lo que me había Quitado Y disfruté Hasta la cuarta Generación Mis nietos